¡Hola chavales! Nuevo vídeo de Fortnite Y si amigos, como habéis visto en el título Hoy os traigo una partida de 33 kills Es decir, el 33% Para el lobby Y si, lo juego con mi escuadrón Vais a ver que es una partidaza, 33 kills Entre todos, que mola Un montón, es una partida que siempre estamos Matando, ruseando Yendo agresivo, y si queréis Otra parte, intentando ir A por 40 kills Quiero en este vídeo, 1000 likes Se que es una locura Pero si queréis ver, 40 kills Entre todos Quiero ver 1000 likes Y todo el mundo suscrito Y también llegar a 1000 comentarios Así que todo el mundo que ponga Que ponga un comentario, lo que sea, tonterías Pero tenemos que llegar a 1000 comentarios 1000 likes Y todo el mundo suscrito Y nada gente, lo dicho, nos vemos con la partida Y mi voz no se oye, no se porque Se oye muy bajita, pero la de mis compañeros Se oye, y nada gente, nos vemos En la próxima, chau chau Os dejo con la pedazo de partida Coño que tengo un tío aquí Ayuda ¿Han disparado? Creo que me han comprado El paul es para ti Oye, chau, que me va a venir de peli no 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 pero Chaval, rey del lago de oro ¿Escudo? No, el mío es cudo no, el tío Este es el mío Este me he cargado uno, tío, no se me hace ¿Qué? Me ha dado dos hechos seguidos con la mierda Me ha dado dos hechos seguidos con la mierda Me voy a cargar ahí, chaval Me escondo aquí ¿Se da una bala? Es una bala, tío Le da una bala, macho Tengo venda y todo Cojo venda y eso para botar Tengo venda aquí A bala Vale, le quitas un tío, tío Ven, tío, te cuida atrás Porque te van a ir, nos van a dejar a... Te cago en la más Alimentales Te lo carga, te lo cargo, bueno Oh, lo he remontado Lo haré un tío No, no tengo que hacer la capa Te van a estar muertos tres Otra de aquí ¿Vosotros? ¿Dónde están otros? ¿Cuántas llevamos? Una calculadora, por Dios Ahí están los dos volando ¡Esperate, espérate! ¡Que no te maten! ¡Que no te maten! ¡Levanta uno! ¡Luego! RRR buena y la ultima con la sacoite la ultima con la sacoite para o no 33 madre mi Dios 33 yo 8 33 33 madre mía 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35